Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lívenos en Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Hombre. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apóstolote en socorrerme. Gloria al Padre, con el Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga sed de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. El libro de nuestro amor. Amén. Dios te salve, María. Genéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Genéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Genéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, Hijo, gloria, Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre misericordia. En la vida y en la muerte. Amparo a la madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. De todas las almas del cielo. Especialmente la más suciedad de tu misericordia. Amén. Permen misterio glorioso. La resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito sufruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gole, hijo, gloria, espíritu santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre misericordia. En la vida y en la muerte. Amén. Amén. Oh, mi Jesús. Perdona nuestros pecados. Líbenos del fuego del fiel. Reto a las almas del cielo. Especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Segundo mi ser y glorioso. La ascensión. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Llega a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como atañe a nosotros por en la base que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo lo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los hijos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada. De tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como tal bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, hijo de Hijo, gloria Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pendiente la tía, perdona nuestras ofensas, como tenía nosotros para nada más a que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y libres de todo lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de gracia y señores contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de gracia y señores contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de gracia y señores contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de gracia y señores contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita eres de nella muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre misébicoía En la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos descargas de tentación, y libre de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Gloria a Padre, Hijo y Hijo y Hijo y Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparando a Madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleve todas las almas del cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Dios te salve, Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos, quemiendo y llorando, en este valle de ánimas. Ea pues, Señora Bogotá nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la benaventurada siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel de la Caja, defiéndonos en la batalla, se nos ha trampado pronto con verdadidades y chance al demonio. Reprima a Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, Príncipe, la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido. Arroja al infierno, Satanás, y el demás espíritu malignos, que vada por el mundo, para presionar las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, salvenos, Señor Dios nuestro, en honor del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.